Su origen también es el Oriente Medio, un grano que los arqueólogos localizan muy bien porque tiene una forma, con ese pico ganchudo, si se ve un garbanzo sobre todo de la variedad estrella en Andalucía, que es el blanco lechoso, que no hay que obsesionarse con el blanco lechoso. Hay variedades de granos pequeños maravillosas en calidad. Los pedrosillanos famosos, etcétera, en el norte, en Castilla, son granos de excelente calidad. Pero en fin, aquí estamos asesinados con el gran blanco. Hay que reconocer que es muy bonito, es precioso y si se lo ve, tiene forma de una cabeza de halcón. Entonces, esa forma, con ese ganchito, se mantiene fosilizada fenomenalmente. Y en las tumbas egipcias, por ejemplo, se lo encuentra con facilidad, desde épocas muy antiguas, y se lo llamaban en el antiguo egipcio, precisamente, Cabeza de Halcón, por ese piquito tan curioso que tiene. Ese garbanzo, desde el Oriente Medio, se fue a todas partes también. A Etiopía, como siempre, por el Mar Rojo y por el Valle del Nilo. Y al Mediterráneo, no tanto a Europa, porque es una especie que requiere, no requiere tanta humedad. Se adapta mucho mejor. Así como las hadas son más señoritas, requieren más de 400 milímetros de lluvia, digamos, entre 500 y 600, 700 por lo menos. Los garbanzos van estupendamente bien, hasta con 400, por supuesto, que un poquito más, pues mejor. No son una planta que aguante muy bien el invierno, por las enfermedades, enfermedades que lo arrasan, y por eso se ha sembrado siempre en primavera. La época típica era San José. De hecho, había un refrán en Andalucía que decía, por San José, el garbanzo, ni nacido ni por nacer. O sea, que había que sembrarlo en marzo. Hoy se siembra, se puede sembrar en variedades específicas, en variedades bien obtenidas, como se han obtenido aquí. Se puede sembrar en otoño, y el rendimiento es infinitamente superior, pero muchísimo más. El garbanzo emigró, como digo, a todo el Mediterráneo, no tanto a zonas más lluviosas de Europa, sí al norte de África. Se instaló estupendamente bien en América, no tan bien acogido como las habas, pero sí bien acogido, por ejemplo, en México, donde hoy es uno de los países más importantes en producción. Se asilvestró incluso, se asilvestró en el sur de los Estados Unidos con auténtica facilidad. Sobre todo emigró a la India, de la mano de los indoeuropeos que llegaron a la India aproximadamente 2.000 años antes de Cristo, y se diversificó de una manera extraordinaria. De hecho, el mayor productor creo que sigue siendo la India con mucha diferencia. Es un garbanzo muy distinto, muy distinto, muy pequeñito, de colores muy oscuros y, por lo tanto, muy difíciles de cocer. Los nuestros son blancos todos, de cutícula blanca, y eso ha sido labor de la selección a lo largo de siglos. Les ha quitado esa cutícula oscura, dura, y por eso se cuecen francamente bien. Pero los de la India, de hecho, hay que descascarillarlos. Y los indios los comen, yo me los he encontrado igual que aquí, tostados, tostados con ese yeso que se les echa. En América se popularizaron muchísimo también tostados. Curioso que existe en todos los sitios donde se cultiva, se ha llegado por diferentes motivos al mismo tipo de consumo. Siguen siendo un aperitivo estupendo en todos estos sitios. En la India también se consumen verdes, recogidos en verde, cosa que aquí no se hace. Se consumen en verde, con lo cual se les quita también la dureza de la cutícula. Cuecen muy bien, tienen muchísimos guisos. El garbanzo con la lenteja son dos elementos fundamentales en la cocina india, como buenos vegetarianos que son, de tiempo inmemorial, y justamente como a las leguminosas que son, les representan un aporte de buenísima proteína, tanto lentejas como garbanzos. Un aporte de proteína buenísima, sin grandes dificultades, un poco de flatulencia, pero como decía una colega mía, yo creo que era egipcia, decía que bueno, es un carácter socialmente inconveniente, pero no es un carácter que afecte para nada a la toxicidad ni a nada. Es una proteína estupenda, sabrosa. De hecho, el cocido de garbanzos existe en todas partes con diferentes aditamentos. En algunas partes con bacalao, en otras con tocino, con verduras, con lo que sea. Sigue siendo un guiso extendido. Donde se cultiva el garbanzo existe un cocido seguro, con carne, con huesos de jamón secos y retorcidos. Con todo eso se consumen los garbanzos estupendamente y son una comida extraordinaria. Con los garbanzos no ha habido nunca ningún problema de prohibiciones. Su ingesta ha sido una ingesta fenomenal. Gracias. 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 Gracias.